Bienvenidos a un nuevo episodio Espera que baje el volumen, aquí está muy fuerte De A Hat in Time El juego en que estamos llevando a la niñita a recuperar sus relojes de arena Y bueno, en el capítulo de ayer vimos las primeras películas de los dos pájaros Vale, creo que hay más películas, vale, porque he visto que hay dos pantallas para desbloquear Así que bueno, vamos a ver que nos depara, vale Entre las dos películas, hombre, me pareció más interesante la película del tren, vale Tenía más historia que la otra, que la otra era básicamente dejar que nos hicieran fotos y hacer tres cosillas Y fue mucho más corta Bueno, hay un sistema de puntuación que no tengo ni idea, vale, para qué es Vale, ah sí, había, es verdad, había una... Una... Sí, un vórtice de estos temporales Vale, y esto marca que está ahí Entonces voy a hacer eso primero, vale Vale Eso está... Creo que estaba en el comedor principal Eh, no ¿Para qué? No me interesa Sí, mira, lo estoy oyendo Está aquí Vale Vamos a hacer vórtice temporal Vale El tren de los búhos O el espérez de los búhos Vale, vamos a... Vamos a pillarlo Vas todo, vale Vamos a ver... Esto, ¿para dónde tengo que ir? ¿Para allí? Para allí no sé si llego Aquí Vale Y ahora es... Supongo que al de allí, ¿no? Vale Vale, vale Se han quedado quietos Y ahora sí que puedo llegar Vale ¡Eh, qué cabrón! ¡Qué cabronazo! Me han quitado dos de vida, ¿sabes? Uf Esto va a ser jodido, ¿eh? Vale Hay que pulsar los interruptores A ver Me tengo que esperar No Se irán girando ¡Joder! ¡Me cago en tu puta madre! Vale Vale Check... Buah, checkpoint Pero a uno de vida, ¿sabes? No hay corazones, ¿no? No Creo que hay que subir por aquí Vale Hay otro aquí Me voy a alejar De los bichos estos Vale Perfecto Empieza Empieza el reloj Cojo enseguida Y bueno A ver Que me dan Un nuevo color El color El color que llevo ahora Me apaña un poco más Pero bueno Mira, va Voy a cogerlo Alerta de intrusos ¿Eso dónde es? No sé No sé dónde es eso Alguien ha dejado un regalo Vale Tengo 493 Por aquí había alguien que vendía Un mapa del tesoro Pero ¿Dónde está? ¿No estaba aquí? Ah, está aquí Este vendía una medalla Que decía Que era un mapa Pero claro Necesito Necesito Los pounds Para Los punts Le llaman punts Para desbloquear esto Bueno Unos son 30 Y otros son 150 Voy a coger el de 30 A ver Ah, necesito un ítem Uh Bueno Entonces No, si no lo puedo completar ¿No? ¿Y este? The big parade Vale Este sí que Aparentemente Sí lo puedo hacer Acto 5 Eh Creo que es la El gran desfile Vale Vale Uh La parte de abajo Está llena de gente O sea Que se ve que No voy a No creo que me pueda tirar Voy a explorar un poquito La pantalla es muy pequeña ¿Vale? O sea Que Sí Es muy Muy pequeña La pantalla Este me dirá Que haga algo ¿No? A ver Es más grande El del tren Pero bueno Bien Bien Eh Vale ¿Qué hay? Vale El traje De desfile Vale Vale O sea Me van a estar siguiendo La banda Y Tengo que O sea Y tengo que Ir esquivándolos Vale Vale Tengo que coger Las cosas que me vayan tirando Vale Vale Dice que no se puede acelerar Vale O sea Que nos tenemos que tragarlo todo Vale 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 Me van siguiendo estos Uh Mierda A mí Aquí Vale Vale Ya estoy viendo Los premios Guau No creo que llegue No creo que llegue Uno aquí Me voy a por este de aquí A ver si llego Vale Ahí hay uno que da un corazón No suena musiquita Vale Cuidado Que me vienen detrás Vale Hora de calentar la película Vale Eso ha sido el calentamiento Vale Vale Tengo que ir a las cosas esas Vale Ah vale Ahora ya hay musiquita Uh Mierda Me ha pegado Cabrón El siguiente está aquí Voy a coger el corazón La doña que estoy Vamos a ver aquí Vale El tercero está aquí Vale Uh Electrificar el suelo Eh Vale Cuidado 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 Está a punto de electrificarse Ah Mierda No hay nada ¿No? Para coger Ah Mira Aquí 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 han sacado Una cosa No hay nada No hay nada No hay nada Dame, 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 vale Guau, no creo que llegue, no creo que llegue Más acción, venga Que hay que pulsar ahora, vale, los botones esos Creo que había dos, ¿no? O tres, vale, creo que hay tres Mierda, estoy a punto de armar Dame corazón, vale Uno Creo que me están lanzando balas también, ¿no? Sí, sí, me están lanzando cohetes también Cuidado, cuidado, aquí está a punto de ¡No! Vale Me voy a recargar, me voy a recargar corazones Dios, que me da No ¿Dónde está el último? El último, vale, el último está allá A ver, me voy a por ese corazón de ahí Me está claro, está empezando a ser muy fácil Vale, me cojo este Vale, el último es este de aquí No sé qué hay que hacer Me voy a ver si me cojo este corazón Dame corazón Vale Hay que ver si sale La cara de este tío otra vez ¡Qué cabrones! Vale Vale, ya está ¡Ja, cabrón! Me lanzan más cosas ¡Dios! Vale ¡Uf! Vale ¡Dip, dispare! Poquitos puntos, eh Me han dado Me han dado más de la primera película Vale Vale Y... Vale El problema está que esta pantalla no la puedo hacer Me falta algo Lleva algo el gorro del... del parade No lo puedo comprar, vale Bueno, sé que hay otro mundo Pero... Ah, espera Vale, estaba esto un momento A ver, ¿qué hay aquí? Ah, esta es la sala de antes Vale A lo mejor es esto, a ver Vale Sí, es una apariencia Aquí creo que no hay nada, ¿no? Parece que no hay nada más Vale Es verdad que... Ah, tendré que volver a mafia Ah, 14 No, vale, no Pero eso es la siguiente zona ya A ver, a ver si no tengo el objeto ya de aquí Para hacer esta No, todavía no A ver, había cosas Con hielo No, pero voy a... A ver Voy a ir a la siguiente zona A ver si puedo hacer algo Aunque bueno A mí no me gusta dejar las zonas incompletas Pero bueno Se ve que este juego es así Vale, pues... Vale Ha restaurado el dormitorio Y el capítulo del bosque Suscom está disponible Vale Obligaciones contractuales Hostia, ¿y este tío? Me gusta el efecto que le han dado a la pantalla Ah, mira el vendedor Vale Oh, puedo llevar una más Mira, pues sí Te la compro Vale Puedo llevar una chapa más Vale Vale, no tengo para comprar esto No more walking against walls While diving O sea, mientras estoy en el aire Que le he pulsado control Bonking Bonking creo que no he... Creo que es que puedo rebotar de nuevo Vale Vale, y lo del ataque... Y lo del ataque láser Vale Eh, tú Ven aquí Pues si te estoy ganando Ups Mierda Dejarme en paz Pederastas Secuestradores de niñas Dejarme en paz Ahora Uh, ¿qué ha pasado? Hostia, qué risa Idiota Eh, vale No se yo Que pone Contrato Limpiar el sub con Well Encuentra el sub con Village Asesinar a los espíritus Limpiar el sub con Well Estarán disponibles los actos 1 y 2 Y te quedas con mi alma ¿Y si me niego? ¡Va! Me la voy a jugar ¡Va! Me la voy a jugar ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Mi alma! Te sientes excesivamente vacío en tu interior. Vale. Vale. No hay nada interesante. Entonces no sé dónde tengo aquí. Está fijándose en las manzanas. ¿Tendré que lanzarle esto? No. Va, pero solo queda una. Vale. Ya no hay manzanas. ¡Hala! Ah, mira. La máscara... ¿Dueler no es duende? Creo que sí. Vale. Tendré para hacerla ya. Ah, mira. Tengo para hacerla ya. Vale. Vale. Un nuevo sombrero. Ah, pero aquí vamos a poner el scooter. Vale. A ver. ¿Esto qué hace? A lo mejor este es el sombrero que me hace falta en la otra pantalla. No tengo ni idea de que hace eso, pero bueno. A ver. Hombre. Había visto cosas en la pantalla de mafia. Sí, no me acuerdo lo que quedaba. ¿Qué? Había como unos bloques invisibles verdes. A lo mejor es para eso. Vale. Hombre. Está todo el camino cortado. Bueno, yo voy aprovechando para coger... Hola. Se estoy apuntando aquí. Para coger pawns. Me hacen falta. Vale. Aquí dentro. Vale. ¿Esto será lo que tengo que hacer? Es Kurama en delgado bailando. Ah, vale. Eso se encontraba en el subcon village. Vale, vale. Vale. Pero yo quiero explorar. ¿Será para esto? No. Espera. A ver. Vale, sí. Se limpia con esto. ¿Qué hago con esto? Ahí hay algo, pero necesito una manzana. Ven aquí. Vale. Cogemos otro de hielo. Ah, el cuadro ha vuelto a su sitio. Ahí hay otro cuadro. Hay que hacer algo con esos cuadros, pero no sé el qué. Ah, espera. Está... Vale. A ver. Tengo que seguir el camino. Uy, ha desaparecido. Mierda. Había una especie de caminito. Vale. No, no, no me olvido de ti. No, no, no me olvido de ti. Eh... Bueno, no sé qué estoy haciendo, pero vale. No, no. No, no. 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 Vale, vale Tranquilidad Ah, mierda Cabrón, me has tirado el sombrero O sea, me has quitado el cuadro Vale, ¿ves? Pero, ah, sí, cuando lo he cogido Vale, creo que hay que llevar los cuadros Al incendio ese No Ah, vaya Vale, ahora sí Perfecto, a ver Vale, pues vamos a ir llevando los cuadros A ver Bueno, los cuadros tienen forma del vendedor, eh Aparentemente Eso parece el vendedor Espera, no voy a hablar Voy a tirarlo en el fuego Que si no desaparece Vale, vale Hay que quemarlos Vale Ah, son gente atrapada Vale, vale Dos Vale, tú no venderás nada más, ¿no? A ver Venderás lo mismo de antes Vale, vende los mismos Y ese de los secretos Vale, que vale 800 Vamos a ver Espera, aquí hay una entrada Algo Ven aquí Un regalo Vale, otra reliquia Otra vaca Vale Vale Eh, sí Vamos a ver Quedan dos Uno está allá arriba ¿Cómo llego allá arriba? Vale, por aquí A ver Me cojo La gente La gente se esconde de mí, eh Esto lleva a algún sitio No sé si llego ahí, eh Vale Uf Justito No Mierda Bueno A ver Eh Uno está aquí Vale Vale Vamos a quemar este Queda uno Ah Quemaos todos Vale Desaparecido Vale, vale Han desaparecido Algunos muros Vale Así serán los espíritus Bueno, no los he matado Realmente Pero bueno Te lo está diciendo No, no, no No lo he hecho No lo he hecho Más contratos Bueno Tendré que elegir ¿No? Vale Cada uno ha desbloqueado Una pantalla Esta parece divertida Repartir Repartir paquetes A diez de sus Criados Vale Ah, pues esta misma Vale Buena 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 Mira Espera Espera Para las Estas ¿Quieres Buscarte Para Pasa Estil ¿De verdad? ¿De verdad? Sí Etc No puedo mantenerlo en este momento. Te daré a ti por las partes del conflicto. Porque, ¿qué? No estoy obligado a entrar en la guerra. Quizás podrías romper los ojos de ellos. Y, en teoría, ¿puedo salir sin alma? No, a ver. Voy a conseguir un sombrero nuevo. Podría ver si es eso. Vale, está el Mail Service Delivery. Vale. Y el Acto 2 también, ¿no? Vale, el Subcon World. Vale. 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 El Pozo de Subcon. Vale. Hay un Pozo por uno de los lados. Vale. Espera, voy a aprovechar para explorar. Vale, veo que aquí hay cosas que también se pueden desbloquear. Ah, pero si está aquí dentro el cabrón. ¡Hola! Mira, ahí hay otros tíos bailando. Vale. Vale. Sí, pero por aquí había algo para subir, ¿no? Vale. Espera, por aquí. Vale. Vale. Esto sube más, a ver. Ah, vale. Vale. ¿Por dónde es ahora? Ah, vale. Aquí hay una Z. O no, o no. No, pero es la Z que he usado para subir, ¿no? Si, esa es la Zeta que... Bueno, a ver Ah, por aquí, vale Vale, a ver No voy lejos Ah, vale O sea, que sí que hay algo ahí arriba No me paso, estoy cogiendo bolas de estas Eh, a ver Esto se atará, ¿no? Vale Eh, bueno No me preocupa porque tengo Eh, la... La chapa esa que me permite Desplegar el paraguas antes de caer Vale Vale, aquí... Esto tiene más pinta que... Vale Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Hombre, desde luego como caiga aquí me cago en todo, ¿sabes? Vale No Vale, uf Casi me caigo Madre mía, ¿cómo de largo es esto? Ah, vale, ya estoy arriba Vale, aquí hay un regalo Ah, ja, ja, ja Otra reliquia Eh, creo que hay la tercera vaca ya, ¿no? No sé cuántas vacas debe de haber Bueno, puedo caer así Vale, listo Vale Vale, a ver Eh... El pozo El pozo está por aquí Vale, pero he visto unos tíos por ahí bailando Y... Vale Los voy a matar ya que estoy A ver Eh... Hombre, supongo que eso desbloqueará para siempre, ¿no? Vale Mmm... Caer en este lago Creo que tiene pinta que es muerte instantánea Así que... Uy, uy, uy ¿Qué será? ¿Qué era eso? Vamos a ver Un cuadro está aquí Vamos a coger ahí Vale Y el otro está... Ahí detrás Vale Ah, no están cerca Vale, no Puedes caer en el lago Vale En el lago puedes caer Ah, vale, vale Van saliendo cositas Vale Vale, ya está Vale El violeta ha desaparecido Vale Ah, que bueno Espero no tener que hacerlo siempre Vale Me imagino que no, hombre A ver Me imagino que eso será De las cosas que se quedan grabadas A ver El sombrero me irá donde está Sí, vale Está recto Vale ¿Cómo ha llegado a coger eso? Vale Vale El pozo está aquí Ah, esto es lo mismo Vale Esto es lo mismo Que hace el sombrero Hostia, hostia Que se va Que se va Ah Entonces, vale Lo que hace el sombrero Es darte Vale Vale Ya sé para qué sirve El sombrero este A ver Vale Vale, vale Ya está claro Ya está claro Para qué sirve el sombrero Bueno Esto es para subir al pozo ¿No? Espérate Aún no quiero subir Quiero coger Nooo Uf Justo No llega, ¿no? No, no Tiene que haber alguna manera De llegar ¿No? A lo mejor desde la parte de arriba Del pozo A ver No, no llega ¿Cómo se llegará ahí? Bueno Lo eliminaremos A ver A la baja Vale El pozo subcon Vale A ver Vale ¿Por dónde voy? ¿Por aquí o por aquí? Vamos por aquí No sé lo que hay que hacer Ups Me han encerrado Vale Creo que hay un bloque gigante De hielo aquí, ¿no? A ver Vale ¿Esto qué es? La chapa Garfio Ah Ya sepa que debe servir esto Vale No sé si os acordáis Espérate Vale La tengo ya equipada Espérame Vale No sé si os acordáis Que Que en la Habían En Mafia Town Habían unas cosas Para engancharse Pues es eso Vale 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 Pero aquí no hay nada De eso Ah, vale Con las lámparas Vale Vale Ah, vale Si sueltas Vale Si sueltas el El botón izquierdo Se suelta Vale Mira Espérate Aquí hay algo Voy a ver si lo puedo coger Vale Se ve que no puedo darme Puedo moverlo Vale Cojo otro de estos Vale Creo que puedo llegar hasta allí ¿No? Vale Perfecto Está abierto Vale 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 Vale, he abierto la taba Esto, vale, estoy volviendo a llenar el pozo Vale ¿Cómo salgo de aquí? Esto se está inundando Ah, vale Vale Vale, hay unas escaleras allí Vale Vale, vamos a subir Va, tiramos por aquí recto A ver Vale, creo que es básicamente Coño, que cabrón Toma Básicamente creo que ya es salir del pozo Porque creo que el pozo ya está arreglado Vale, el pozo yo creo que era abrirle el agua solo Vale, creo que tengo que... Vale 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 Me interesa coger esto Vale, una monedita Vale 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 ¡Dios! ¡Casi! Te han matado Y están kill Ah, yo me cargo todo Vale, completar sub con well El contrato está completado, vale Me falta el otro Vale Él no me ha dicho que me va a dar piezas Pero bueno, sale una pieza Ajá, para adentro ¡Hm!